Que chau, que chau, aquí el Kernel, y bueno, así les traigo un episodio más de Eurotruax Simulator 2 y el Venas como siempre tan sonriente, con esa pinche sonrisa tan pícara, cachonda, bestial, desgarradora de culos y anos ¿Qué onda mi pinche Venas? ¿Cómo has estado? Tenemos más o menos una semana, una semana y media que no nos vemos, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Platícame, cabrón Aguántame, carnal, este, aguántame tantito, güey, me estoy quitando la pinche bolsa del pangwander de la verga Es que me acabé de coger una vieja de un culote que vende jiricayas Ay, hijo de tu puta madre, o sea que ahora ya te estás poniendo bolsas de pangwander antes usabas del bimbo ¿Qué pedo, cabrón? ¿Ya caíse tan bajo? ¿Está culera la situación o qué pedo? No, mi carnal, es que estaba usando pinches bolsas del pangwander, pero la neta, me raspan bien, cabrón, la verga Me dejaron chingo de boronas en la punta de la chompeta del pito, o entonces, a chingar a sumar el bimbo Me metí ahora bolsas de puro wander a la verga No mames, pinche venas, te pasas de verga, ya, cómprate condones, no mames, cabrón Yo compro condones, puro pinche magnum, versión dorada a la verga, cómprate de esos, puto No tendes con mamadas esas de pinches bolsas a la verga, vas a agarrar una infección bien culera No, tranquilo, mi carnal, yo todos los culos que me cojo a las baño antes de cogérmelas, ya sabes, no quiero enfermedades venerias y su puta madre Pero oye, cabrón, con la pinche bañada no se le va a quitar la enfermedad, cabrón, la enfermedad ahí le va a tener la pussy, cabrón Me vale verga, me vale verga, le aviento cloro y su puta madre y sote A la verga, pinche venas tan pesado el cabrón Bueno, en este episodio tenemos tres temas muy interesantes Aunque voy a abundar en dos temas y en el tercero no voy a entrar tanto en detalle porque en realidad no tengo mucho que hablar En realidad no pensé que tanto puedo mencionar, pero bueno Dos de los temas tenían arriba de 100 likes y uno de los temas tenía como 80, 70 likes más o menos Ok, primero, de los dos temas, uno de ellos era, de los que tenía más arriba de 100 likes, uno de ellos era tu primera masturbación Me imagino que les interesa ese tema porque obviamente están en la mera etapa En donde se empiezan a descubrir sus cuerpos, empiezan a tocarse su culo, ya saben, no, les empieza a liquear la verga Toda esa bola de mamadas que ahorita están experimentando ustedes Entonces dije, bueno, ok, voy a tocar mi primera masturbación El segundo tema que tuvo arriba de 100 likes y que la neta no sé por qué carajos, cabrón Era el acerca de la primera vez, bueno, la vez que me enteré que iba a ser padre o que iba a ser papá Tuvo arriba de 100 likes, cabrón Ese es el tema que no voy a indagar tanto porque en realidad, bueno, cuando les explique Porque en realidad no tengo mucho que decir, o sea, en realidad no hay mucho que hablar de ese tema Pero bueno, ahorita van a ver Y el otro tema que me pareció muy interesante fue la primera vez que te enamoraste O la primera vez que miraste a alguien que te gustó, cabrón Y la neta me pareció interesante porque, verga, estamos en el mes del amor y la amistad Obviamente recuerden que el día del amor y la amistad no es el mero día El día del amor y la amistad debería de ser los 365 días del año Entonces, bueno, me pareció interesante Así que, bueno, vamos a indagar en lo que es la primera vieja que me gustó, que me enamoré Y la segunda va a ser mi primera masturbación Y el tema en el que no voy a indagar tanto va a ser el de a la vez que me enteré que iba a ser papá Porque en realidad no tengo mucho que hablar Pero bueno, ya escogí el trabajo, por cierto, para evitarme todo ese pinche pedo Y lo que escogí era transportar tubos, creo, güey Vamos a ver si tubos, cabrón, vean esa mamada, güey A su puta madre, puro pinche tubo gordo, eh A su puta madre Ok, vámonos Ok, primero que nada, vamos parte por parte La primera vez que me enamoré O que una vieja me gustó y se los voy a platicar Resulta ser que yo estaba en la primaria, ¿no? Todavía ya tenía el pito algo desarrollado Para serles honestos, ya tenía el pinche pen, algo grande, ¿no? Algo grande, digo, algo que los macho alfa cuando recién comienzan Pues ya tienen el pito algo desarrollado Por arriba de lo normal, ¿no? O sea, pinche pito gordo, ya sabe Entonces pedo, bueno, no voy a entrar en detalles Porque luego les empieza a pedir verga el culo Y luego, ay, qué real, se me hace que tengo lombrices ¿Cuál lombrices, cabrón? Te cosquille al culo por probar una verga gorda No mames, cabrón Joder, creo que es a la derecha, ¿no? Ok, vamos a la derecha Espérame, espérame Me chica bien acá Hijo de tu puta madre Vamos a empezar, ¿o quieres que...? Ven, ¿qué onda? ¿Cómo andas piloteando hoy, el día de hoy? Tranquilo, tranquilo, mi carnel No ando ebrio, güey Ando, ando algo normal, algo normal Nomás me metí una madre por el culo Que me pone bien locochón De hecho, traigo la verga parando Me dejando con la verga parada Pero espero no tener ningún accidente Ok, perfecto, venas Confío en ti, cabrón Ira, ira, ira Ya vamos en... Ay, hijo de tu puta madre Pinche gente inconsciente Que no sé qué puta madre Cómo se maneja Venas, ¿qué pedo ahí? Ya sé Luego, ¿por qué le están dejando caer la verga a las doñas? Bueno, total, güey, pinche venas Así es de depravado el cabrón Bueno, les digo Resulta ser que yo estaba en la primaria, cabrón Y cuando estaba en la primaria Pues obviamente les había platicado ya anteriormente Que siempre hay una vieja bonita en tu salón Hay dos viejas O a lo mejor quizás Tres, cuatro viejas buenas O bonitas en tu salón Y que obviamente Pues tú le echas el ojo Y dices Verga, esa vieja me gusta, cabrón Es la vieja que más buena está de todo el puto salón Pero obviamente Como yo soy un puto chupacabras parado a la verga O soy un pinche perro roñoso en dos patas Pues la vieja no me va a hacer caso Bueno, no es el caso del Kermel Obviamente no es el caso del Bancho Alfa Pero bueno Suele suceder que a veces tú dices Esa vieja no me va a pelar Y así lo pensaba yo Esta vieja que les voy a hablar Pues obviamente Éramos unos niños Estábamos en primaria Pero bueno Obviamente esta muchacha Bueno, ahorita es muchacha Porque pues ya Creo que ya está casada Y creo que ni siquiera vive en México El peor es que esta morra Era chaparrita Era chaparrita Y sí, güey O sea, no sé Estaba bonita la morra A diferencia de muchos otros cabrones Yo soy de esos cabrones Que a mí me gustan las viejas morenitas Me gusta la típica latina No me gusta la Sí me gustan las güeras No voy a decir que no Obviamente si me ponen una pinche Una güera Alguien así Una rubia Pues obviamente sí Sí andaría con ella Pero me refiero Que siempre me ha gustado Mi preferencia siempre ha sido El típico O el estilo de mujer latina O sea Tipo color morena Morena O color piel canela Yo que chingados sé Y bueno esta vieja Sí era Era mi tipo Era morenita Era piel canela Este Y cómo se llama Y pues era chaparrita Y a mí la vieja siempre me gustó Pues yo dije Desde que la mire Dije puta Esa vieja me gusta Cabrón Me gusta Me gusta La hija de su pinche madre Y bueno Pues resulta ser que Pues durante Pues se pasó Primero de primaria Yo nunca le dije nada Además de que en ese entonces Pues uno no anda pensando En viejas Ya más o menos sabes Que te gusta Pero como que es la curilla De manitas sudadas Y su puta madre Segundo de primaria Segundo de primaria Así se fue Tercero de primaria Cuarto de primaria Quinto y sexto Llegamos a sexto Y resulta ser que en sexto Una vez nos tocó hacer Un trabajo en equipo Y yo dije Yo siempre buscaba la manera De que me tocara con ella Hacer un proyecto O hacer algo Porque a mí siempre La vieja me gustó Siempre me gustó Cabrón Pero yo nunca le decía nada Ni le tiraba indirectas Ni su puta madre Y entonces en sexto Nos tocó este proyecto Que es donde teníamos Que trabajar en equipo Y pues yo me ofrecí Para trabajar con ella Antes no era el pedo Tanto de Ah, vamos a ir a la casa Como esas pinches películas Puñetas, ¿no? De que Hoy vamos a ir a trabajar Vamos a estudiar en la casa Y le voy a enseñar A qué pasa Y súmate su puta madre Esa madre ni existe A la verga A lo mejor sí existe Porque a mí me tocó una vez Pero no fue tan depravado, ¿no? El caso es de que Pues bueno, este Me ofrecí el proyecto Y estábamos en Y a la verga Empezamos a cotorrear más Y la chingada Nos empezamos a hacer más amigos Éramos amigos Pero me refiero que Había más confianza, ¿no? Entonces Yo no sabía Que ella vivía Como a tres cuadras De donde yo Vivo, ¿no? Bueno, creo que vivía Antes en otro lugar Pero bueno Vivía como a tres cuadras Este, donde yo vivo, ¿no? Y este Y yo no Pero yo no sabía, güey O sea, yo no sabía Que ella vivía ahí Y un día me dijo Ella, oye, ¿sabes qué onda? Acompáñame a mi casa Y su puta madre Y la verga Pero, ah, espérenme Pero para esto, cabrón Para esto, cabrón Yo tengo un camarada Que también le gustaba A esa vieja, güey Ay, verga Voy en verguiza Yo tenía un camarada Que también le gustaba A esa vieja, güey Y este Y me acuerdo que Precisamente fue un día De San Valentín, güey, ¿no? Ya saben que se regalan Cartitas y su puta madre, güey Este Me acuerdo que yo Pues obviamente Como el güey Que quería quedar bien Con la morra Pues dije Le voy a regalar algo, vergas, güey Pero nos había tocado Esta madre Del amigo indiscreto O no sé cómo verga se llama, güey Esa madre El amigo indiscreto, ¿no? Y para suerte mía, güey Me tocó regalarle algo a ella, güey Entonces dije yo Pues puta, güey Qué chingados le regalo, cabrón O sea, yo qué verga Le voy a regalar No sé qué verga regalarle Y para Yo siempre he tenido Primas más grandes que yo, güey Por una diferencia de Diez años, güey Bueno, llamémoslo así, ¿no? Hagan de cuenta que Cuando yo estaba en la primaria En sexto Probablemente mis primas O mis primas y primos Ya estaban en lo que era La preparatoria, creo, güey Más o menos Entonces yo le pregunté A mi primo Esa es que a mí me gustó Una vieja silla, sí Le digo, pero la neta No sé qué verga regalarle ¿Tú qué piensas? Y la chingada Y mi prima me dijo ¿Sabes qué? Tú dame a mí la feria Me dice Y yo te traigo Lo que le va a gustar a ella Y su puta madre Además me dice Averíguame si a ella le gusta Algún personaje O alguna cosa así Y yo anduve buscando Dije, pues qué chingados Le... ¡A la verga! Este Anduve averiguando Qué chingados le gustaba Y me enteré Que le gustaba el piolín ¡Ay, ay, ay! De chiquita le encantaba El piolín ¡A la verga! Le encantaba el cabezón ¡No! ¡Kernel! ¿Qué piensas? En esas cosas, no Quítate No estás pensando En esas mamadas Esas pinches depravadeces Bueno Yo me enteré Que a ella le gustaba El piolín, ¿no? Entonces yo le dije A mi primo ¿Sabes qué? Le digo A ella le gusta el piolín Le digo Y este Pero pues no No he sabido Que algo mal le gusten Ah, ok, está bueno Y resulta ser Que mi prima Me trajo una Bueno, era una bolsa Era una bolsa Bolsa o algo así Bolsa tipo mochila O alguna madre No sé cómo explicarlo El peor es que El muñeco del piolín Se le podía Era como moradilla Y se le podía quitar El piolín a la bolsa Se le podía quitar Y la verga Se miraba bien vergas Esa madre, güey O sea, si yo era vieja La usara Para guardar mis consoladores Y mis condones Y lubricante Para el culo No, no es cierto ¿Qué estás pensando? Bueno Entonces le regalé La empacamos La envolvimos Y su puta madre Pero yo le dije A mi prima ¿Sabes qué? Le digo Se me hace que algo falta Le digo Tampoco No sé Le digo O sea, imagínate Todos regalan pendejadas Y yo voy a regalarle Algo caro, güey Porque pues en ese entonces Era algo caro, cabrón Era algo barato Y dije Pues qué verga Le regalo, güey Y me acuerdo, güey Que yo encontré una O sea, bueno Encontré entre comillas Porque la compré Pues, pero me refiero Que encontré una pulsera, güey Que se me hizo bonita Y dije Se la voy a regalar Le voy a regalar una pulsera Y le voy a regalar a esa madre Pero yo ya sentía Que me estaba excediendo, güey Ya ni pedo Le envolví la chingada Y cuando fue el amigo Este Cuando fue el El amigo indiscreto Ya para entregar Los pinches Pues las madres esas, ¿no? Este Pues ya cada quien Empezó a darle los regalos Y la verga Y todo ese pedo Y ya la morra lo abrió Y dijo Ay, está bien bonita Y que no sé qué Y me gusta Y su puta madre Y la chingada Pero haz de cuenta que No sabías quién era Tu amigo indiscreto Hasta que ya le dabas El regalo Sabías quién era Quien te tocó, ¿no? Y la morra vio Que yo se lo di Y le hace Ay, no manches Esto me regalaste Y su puta madre Bien volada la vieja, ¿no? Yo sentía que estaba Escurriendo líquidos Este Sexuales Pues bien cabrón Dije, no, esta vieja Ya quiere probar pito Dije, chingue su madre Pero yo pendejamente, güey Pues dije, no, verga Pues O sea, güey ¿Para qué le tiro el verbo, cabrón? No mames, güey La vieja no me va a capear, güey Yo decía Con mi pinche mente estúpida, ¿no? Mente estúpida Y este Y ese día Ese mismo día saliendo De la escuela Había un compa Que también le gustaba Les digo, le había un compa, güey Ahora vuelvo a lo del compa Y este güey le quería Quería peor con ella, cabrón Pero a este güey No le había tocado regalarle a ella Entonces A la salida El pendejo quiso Regalarle una No sé cómo, verga, se llaman Pero son esas pinches paletas blancas Que tienen como dibujos O mamás, así Pero que son todas blancas Pero que se pueden comer, güey No sé cómo chingados Se llaman esas paletas Ya sabrán ustedes Porque habrá Les habrán regalado una O habrán regalado alguna Entonces Ese güey traía una pinche paleta Pero una paletota, güey No mames Yo creo que si el güey Se la mete en el culo Le sangra, güey Pinche paletota, cabrón Que traía Entonces, este Para Pues yo ya había Ya habíamos quedado bien la morra y yo Por el regalo La morra andaba bien escurrida De la puse, ¿no? Entonces Pues yo me fui con ella Íbamos los dos juntos Y llega este pendejo, güey Y ahí va, güey Platicando con la morra Y como que va haciendo bola El hijo de su puta madre Y yo casi le hacía así como Casi diciéndole como Hasta para allá, pinche perro Casi le tiraron a patales Hasta para allá, cabrón No mames Vienes espantando A la verga Pareces mosca, culero Y el güey le quiso regalar Una pinche paleta, güey Se la quiso regalar Pero como el güey No halló la manera De que yo me abriera El güey se quedó con la paleta Y el güey como que se quedó Con el puto remordimiento, cabrón Entonces se da cuenta que Tarde después lo miré Y dije ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo con la paleta? Me dice Te, güey Chingatela, güey Cometela, me dice Y le digo ¿Qué? Cometela, güey La pinche paleta, güey Era para ella, pendejo Pero tú venías cagando el palo A la verga Bueno, ya chingé su madre Le digo ¿Cuál cagando el palo, puto? Le digo, güey Tú, baboso Estás viendo que yo voy Peo con la morra Y tú te vas metiendo ahí, culero No seas mamón Chinga tu madre Y ya, güey Esa pinche morra Me traía loco, güey Me gustaba un vergo, güey Me gustaba un putero, güey Toda la raza me abacaría con ella Porque yo nunca me le declaraba, güey Nunca me le declaraba Nunca, nunca, nunca La vieja me gustaba un putero, güey Y pues conforme vas entrando Allá a la secundaria Y todo este pedo Pues obviamente Pues la vieja empieza a agarrar cuerpo, güey Se empieza a ver buena, güey Pues tú, güey Da la verga Y acuérdense que les había dicho yo Que antes la juventud de antes Era más madura en un punto O sea, decir que las personas crecian Eran más desarrolladas, pues, ¿no? Y este Y me acuerdo que yo la visitaba A su casa y la chingada Y ya nos tocó en diferentes secundarias Y yo todavía la iba y la visitaba, güey Pero yo nunca O sea, bueno, antes de eso Yo nunca me le declaré, ¿no? Y el mero día de ¡A la verga! Otra vez aquí, cabrón Esto es como un déjà vu Para el pinche venas, güey Este El mero día de la salida De sexto grado Ya para entrar a la secundaria Ah, me acuerdo que Había otro güey Un hijo de una profesora Que ese güey era bien Andaba bien sobre Sobre la morra, güey Pues habían un putero güey Que andaban sobre Sobre la morra Pero ese güey andaba bien sobre Y pues como el güey Era hijo de profesora Pues ya se imagina, ¿no? El típico hijo de profesora Que anda bien vestidillo El puto y la verga, ¿no? Y este Y resulta que el güey Se le declaró la morra, güey Y la morra le dice La morra le dijo Que sí, cabrón Y yo Puf, güey Mi pinche corazón Si son mierdas, ¿no? ¿Cierto? No, no, no O sea, yo dije Puta, güey Ni pedo, güey Valió, verga Porque se me durmió El gallo por pendejo, ¿no? Y ¡Hola, verga! Es todo pinche y venas Andas puteado Pero sí la andas levantando, ¿no? Y entonces Este La morra le Me fue y me preguntó a mí Y me dijo Oye, ¿está bien que ande con él? Me fue y me preguntó a mí, güey Y yo le dije Verga, güey Pues porque viene y me pregunta A lo mejor que Porque soy su amigo O alguna mamá No vengas con esa pendejada La gente que te manda A chinga a tu madre Y me dijo No, me dice Te vengo a preguntar Porque siempre quise andar contigo Pero nunca te animaste A declarárteme Y yo le dije Puta, güey Pues hagan de cuenta Que agarré mi verga gruesa Y le empecé a dar cachetadas Así como decir ¿Cómo eres pendejo, cari? ¿Cómo nunca te declaraste a la verga? Nunca me la declaré a la morra, güey Nunca me la declaré a la morra Y me dijo Que si estaba bien Que anduviera con él Y le dije Ay, pedo Le dije O sea, anda con él Te gusta, anda con él Yo nunca he sido Esos güeyes acá Que le agarran coraje A un cabrón O algo así No, nunca he sido Ese tipo de pedo, ¿no? Y la morra me dijo eso Me dijo ¿Sabes qué? La neta Pues me dijo Está bien que ande con él Y le dije ¿Por qué me preguntas a mí? No, pues es que Siempre quise andar contigo Pero tú nunca te declaraste Y dije Puta, güey Qué pendejo soy Y bueno El otro tema, cabrón Porque yo creo que lo voy a extender Este pinche gameplay Porque no me va a alcanzar, güey No me va a alcanzar para explicar, güey Les dije que los temas Eran muy extensos Pero voy a abarcarlos Porque obviamente Este Me parecieron interesantes El otro tema era La vez que me enteré Que iba a ser papá Quítate pinche doña jija De su puta madre Güey Es el mismo lugar, cabrón El mismo lugar Recuerdo exactamente Cuando el pinche venas Venía alcoholizado Y rampió esa mamada Bueno El próximo tema Es el siguiente, ¿no? Ah, que Esperen, si aguantan Deje parqueo esta mamada La voy a parquear en verguiza Para no perder tiempo Chinga tu madre a la verga Para que no alcance A marcar el vergazo Ok Mostrar resultados El próximo tema Es este Cuando me enteré Que iba a ser papá Les digo que no tiene Ay, güey Tengo parapuntos Para descargar Cargas de alto valor Explosivo De alto valor, ¿no? Vamos a ponerle aquí Un punto Ahí está Yo creo que Yo creo que ya con eso Me van a dar cargas, ¿no? Ok Mercado de trabajo Ah, trabajo rápido A ver si me dan algo ¿Qué es esta madre? Tanque a presión Gasolina Gasolina Tractores, güey Quiero ver algo De lo nuevo, cabrón Virutas de madera Montacargas Bueno, mames Pendijadas Guisantes Digger 502 grandes troncos Papel de oficina, güey A la verga ¿Esta madre qué será, güey? Me lo voy a llevar a esta madre Está bueno el tramo Está largo Está largo Yo creo que se alcanza Ay, güey Que va La vez que yo me enteré Que iba a ser papá La verdad es que no tengo Mucho que hablarlo Porque En realidad fue algo planeado Yo y mi vieja Llevábamos ya Yo nunca me he casado, ¿eh? Ah, qué claro Yo nunca me he casado Y no me pienso casar a la verga Porque no O sea, el pinche macho alfa No se casa a la verga Es indomable Es indomable a la verga El pinche macho alfa Nunca se va a casar Dicen que nunca digas nunca Pero yo sí puedo decir Que nunca a la verga, güey Nunca me voy a casar, güey Soy indomable a la verga Ok Verga, güey Está bien cabezón Ese pinche camión, güey Este Van a decir No mames No te vas a casar Nunca digas nunca Verga Yo sí digo nunca Nunca me voy a casar a la verga Bueno, ok Vamos de nuevo al tema Ah Ya llevábamos mi vieja y yo Más o menos Tres años Más o menos De vivir juntos Más o menos Este Tres años más o menos No estoy seguro, güey Llevábamos como tres años De vivir juntos Y la verdad es que No fue algo por sorpresa O sea, no fue algo de que De que Fíjense cómo está el pedo Lo que es ser responsable Eso es lo que quiero transmitirle a ustedes Es lo que uno Debe ser responsable Yo y mi vieja llevábamos Ya tres años De vivir juntos Y este Y nunca O sea Nunca hubo intentos De que Oh, ella Pudo haber quedado embarazada Que la pinche pastilla Del día siguiente Ni que Ni nada de esas mamás Porque fue todo planeado O sea, me hagan de cuenta Que O sea, no fue de que Ay, güey Me cayó por sorpresa El hecho de que Ah, la verga está embarazada No, o sea O voy a ser papá No, no me cayó de sorpresa Porque fue algo que Planeamos O sea, hagan de cuenta Que a los tres años Este Yo creo que Era el momento adecuado O sea, era el momento correcto Dijimos O sea, es que yo creo que es momento De hecho Hasta Hasta planeamos Cierta Cierta la fecha Para que cayera Más o menos En fechas que Que queríamos que Que naciera el niño Y este Y sí, o sea O sea, prácticamente Yo cuando me enteré Que fue Que iba a ser papá Dije, oh, pues ahora le quedó a la madre Pero no fue como una No fue algo como les digo No fue algo que tenga que platicar tanto Porque en realidad No fue una sorpresa Pues no fue algo que me cayera Así como balde frío O así como Puta O sea, obviamente Si es una emoción, ¿no? Porque pues si dices Verga, güey O sea, no real Y fíjense En mi caso yo les puedo platicar Les voy a Compartir un poquito De algo Que a lo mejor no muchos Que son papás Lo comparten O sea, muchas personas Que son papás Te dicen El hecho de De que Oh, güey O sea, te sientes realizado Y todo ese pedo Y es verdad No, es verdad Este Y muchos de ellos Te platican otras cosas Pero yo te Yo te voy a platicar Otro lado Otra versión De lo que De lo que es Cuando te enteras Que es ser papá Yo siempre he sido Una persona Que me ha interesado Un putero Lo que es la ciencia Este La astronomía Y todo ese tipo de cosas Y lo que es física Química Y todo ese tipo de cosas Que tienen que ver Pues obviamente Con la creación De ciertas cosas En la vida Este Naturales Como, no sé Ecología Yo qué chingado sé Cabrón O sea, todo ese tipo De cosas, ¿no? Y créanme que cuando yo Vi nacer a mi hijo Bueno, yo no miré No me tocó a mí ver Nacer a mi hijo O sea, yo no estuve Ahí en el lugar Por el hospital, ¿no? O sea, no Y además, no sé La neta, sinceramente No me llamaba la atención Así como, verga Voy a estar ahí Grabando la pinche panocha Cómo sale el niño Pues obviamente no O sea, la neta Yo pienso esa madre Digo, verga, güey O sea, ¿por qué, verga Vas a grabar la panocha Ahí teniendo un niño, güey? O sea, no, no No entiendo, güey O sale por el culo No, no, qué mamá Estás diciendo Bueno, entonces Este Yo cuando miré al niño Pues obviamente ya fue Pues obviamente ya Cuando el niño Podías pasar a verlo Ya cuando Este El niño nació sano No tuvo que pasar observación Ni nada de ese pedo, ¿no? Entonces Pues yo lo miré Y todo el pedo Pero prácticamente Mi asombro No era el hecho de decir Verga, güey Soy papá, güey O Que probablemente Muchas personas que son papás Te van a decir eso, ¿no? Ay, verga Soy papá o algo No, mi asombro Y mi pregunta Era como Como el pensar Que una persona Es capaz de poder Crear a otro ser humano Esa era como mi Mi fascinación ¿Me explico? Como que lo que me fascinaba Era como decir Verga, güey O sea Qué increíble es el humano, ¿no? O sea, qué increíble es Es un ser humano Poder crear otro ser viviente, güey Eso era algo que Que me Que me emocionó, güey Me cautivó Obviamente sí O sea, sí tienes Sí tienes esa emoción De que eres papá Y que es tu hijo Pero me refiero que También algo que tenía yo Y que sentía era el pedo El asombro Del admiro Del La admiración del ser humano, ¿no? La admiración de De, como les digo Saber que una persona Puede darle vida a otra persona Y verga, güey O sea, porque Igual, güey Yo cuando miré al niño Dije, pues pinche mocoso Está bien feo a la verga, ¿no? Pues para mí Todos los niños Parecen ratas Cuando nacen, güey Entonces decía Pinche mocoso Está feo, güey Este No lo miraba guapo, ¿no? Ay, se parece a tu mamá Se parece a tu papá Se parece a tu tío Ah, güey ¿Cómo se va a parecer al tío? No mames No mames No digan esas mamadas Cuando vean a un niño Que nace Le digan Ay, se parece a tu hermano Se parece a tu tío Vierga Ay, si el vato Vierga Te andabas cogiendo Con mi carnal O mi tío Qué verga, ¿no? Pero bueno Les digo O sea, prácticamente No tengo mucho que indagar, ¿no? O sea, la neta Sí fue algo emocionante No me cayó de asombro Ni a diferencia de muchos Porque les digo Fue algo planeado O sea, ya teníamos Tres años viviendo juntos Y decidimos Que era el momento adecuado Era la fecha adecuada Era el momento Pues simplemente Para poder Encargar un hijo O hacerse A la idea De que vamos a tener un hijo ¿No? Entonces básicamente Pues no fue algo así Que digas Puta, güey Verga, güey Este, yo estaba No tenía dinero Estaba valiendo verga Mi vieja estaba embarazada O sea, bueno Ya saben historias Que a veces dices Tu verga Andaba valiendo verga Y pues salimos adelante Y ven Ahorita soy una persona exitosa Y su puta No, no, o sea, no La neta No les voy a averviar Simplemente como les digo Fue algo planeado Y la chingada Y bueno Volviendo al otro tema, güey Ya para dejar ese tema Porque todavía me cae El de la masturbación, cabrón Este, verga, güey Yo me acuerdo que Verga, güey Yo me acuerdo que La primera vez Es que no me puedo acordar La primera vez que me la jalé, güey No mames, güey A lo mejor ustedes sí, cabrón Porque todavía están morros, güey Y no hace mucho Hace dos años O un año O hace una semana, ¿no? Pero yo, que cabrón Que ya tengo prácticamente 26 años Pues está cabrón, güey Acordarme cuando me la puñeté Pero bueno Les puedo decir que La primera vez que Pues yo ya sentía Que mi verga se paraba, ¿no? O sea, como todos, ¿no? Sientes que tu pito se para, güey Que te punza la cabeza de la verga Pum, 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 pum Como si fuera el corazón, ¿no, güey? Y este, pero pues yo decía ¿Qué pedo, cabrón, no? Y me acuerdo, güey Que un día, pues, inconscientemente, güey Me daba con mi son y mi piti Es que no mames ¿Cómo, verga? Voy a explicar mi primera masturbación Estoy delirando, güey Pero bueno Ah, pues sí, güey O sea, sentí que me daba Cosquillaba el pito Cuando miraba un culo bien delicioso, ¿no? Y dije, pues, ¿qué pedo, güey? Y entonces, pues, ya sabes Que cuando estás Este, en la escuela Pues escuchas, ¿no? De que la puñeta Y que siempre hay un güey más vivo Que los demás, ¿no? Y que te dice Oh, esto y esto O que tiene un carnal Que sabe qué pedo Y la chingada Y yo escuchaba Que decían esa madre, ¿no? O sea, es que, pues, que No, güey Que la pinche chaquete Quédate la puñetea Así que no sé qué Dice, puta, güey ¿Esa madre qué es, güey? O sea Pues yo Güey, güey Ahora sí, güey Ahora sí me voy a hacer Voy a esperar que alguien pase Para cruzarme Este cabrón, este cabrón ¡Aaah! ¡Uy, güey! No gané ¡A la virga! ¿Qué pedo, güey? Ni pedo, cabrón Pagaste por mí Tienes que pagar de nuevo, güey ¿Qué pedo? Le quería ganar, güey Le quería ganar O sea, que ese güey pagara Y yo pasara, güey ¿Qué puto soy, güey? No mames Pinche carro Creo que se pegó Un buen putazo, ¿no? Y bueno, pues ya con el tiempo Este Ya con el tiempo Pues empecé a descubrir mi pene, güey Dije, no, pues hay que Pues hay que darle placer Al pinche cuerpo No hay de otra, güey O sea ¿Qué pedo, no? Y me acuerdo, cabrón Que ya lo había platicado anteriormente Me acuerdo que Y por cierto Aquí venía el pinche profesor De matemáticas Que les digo Que se chingó a la profesora Este Yo me acuerdo, güey Que yo llevaba una porno, güey En un pinche libro De matemáticas, güey Escondida Al pinche libro Le había quitado prácticamente No, no le había quitado Todas las hojas, creo, güey El peor es que metí una Una revista No era de Playboy Era de Penthouse la revista, güey Y me acuerdo que en la portada Tenía una ruca pelirroja, güey Yo metí la La revista La metí en la Adentro del libro de matemáticas Y pues yo ahí Rolaba el libro en la escuela, ¿no? Pues a la verga Quémense la pinche por niño De su puta madre Y resulta ser, güey Que me torcieron, güey Me torcieron Y nomás me cerraron el libro Y me dijeron ¿Sabes qué? Guarda esa madre y la chingada Como que la No sé si fue la profesora Fue el profesor, perdón El profesor de matemáticas Lo vio y me dijo Guarda esa madre y la chingada Y no me la dijo No me dijo nada, güey Nada más así como que Como que pues me torció Y dijo, ok, güey No te la voy a hacer de pedo Ni te voy a dejar caer en vergüenza Ni en la verga Nomás guárdalo Dijo, ok, está bueno Y ya lo guardé Y entonces, este Pues yo antes No tenía un cuarto grande, güey Ni tenía dónde guardar la La revista, ¿no? Y dije, pues me toqué Es hacer de ella Porque me van a torcer Tardo o temprano Y se me ocurrió Pendejamente en el patio, güey Quemar la revista, güey Pero, ah, qué pendejada, güey En cuanto la empecé a prender Pues esa mamada Tira lumbre Tira lumbre Tira humo, güey Y puta, güey Empezó a oler un vergo, güey Pero un vergo de humo En la casa, güey Y en eso dice mi jefa Eh, a la verga ¿Qué estás quemando? ¿Qué verga se está quemando? Dice, no sé qué verga No, nada Aquí estoy quemando basurita A la verga ¿Cuál basura? Esa mamá Es humo negro, a la verga Qué pincho maderal Y su puta madre A ver, cabrón ¿Y qué va, güey? A la verga La mitad quemada, la verga No mames Qué vergüenza, cabrón ¡Hora baboso! Me torcieron con la pinche Revista de penthouse, güey Medio quemada, cabrón Pero básicamente, la neta Yo no fui un güey así Muy chaquetero, cabrón O sea, no fui un güey O sea, si era de esos güeyes Que me la chaqueteaba Una, tres veces al día, güey No, no mames No estará así, güey No, o sea, no fui un güey ¡Ay, güey! No fui el güey acá Chaquetas, güey, ¿no? Conocido por puñetas De que, ah, la cara llena de pinches gramos Por tanto que se la puñeteaba No, o sea, en realidad No, güey Ey, me he puesto a pensar Si se puede voltear un camión ¿Puedo voltear a un camión yo? Lo puedo voltear Vamos a ver si puedo voltear a este puto Venas ¡Chíngalo! ¡Sí, patrón! Verga, güey ¡A la verga, güey! No, güey No se voltean, cabrón Pinche venas O sea, el venas No le digo dos veces Porque se pone agresivo el cabrón O sea, prácticamente como el Igor Le digo ¡Chíngalo! Y dice ¡Sí, patrón! No mames Pinche venas, güey Se engranó con The Walking Dead, cabrón Y puta, güey Entonces digo Este Yo no fui el cabrón chaquetero, güey No fui muy puñetas, güey Pero Este Nunca me torcieron puñeteándomela, güey Una vez me mandó un buen mensaje Por privado Que su tía lo había torcido puñeteándosela Y que su tía le acabó de hacer un oral No sé Bueno, mames ¿Por qué me mandan esas mamadas, güey? O sea, pinches enfermos sexuales Ahora sí, ahora sí Uno que pague, uno que pague ¡Este, güey! ¡No! ¡Wey! ¿Qué pedo? Hola, señor ¿Vengo a pagar? Qué verga Pinche vieja, hija de su puta madre Güey Daño 40, güey ¡Ay, güey! ¡Qué mamada! ¿Cuánto? Verga, güey Watchen lo que Yo creo que es lo que debo Debo 51,220 ¡No, mames! ¿De qué, cabrón? Pinche raza Que no sabe qué pedo Ok, vámonos de nuevo Este Ah, cabrón ¿Qué más les digo de la pinche puñeta, güey? Yo la neta no experimenté mamadas Ese tipo de que ¡Ay, güey! Puñetetela con la carne, güey O que O que con pinche Chantillillo Que en mantequilla Esas mamadas Yo la neta nunca La neta, o sea Siempre me la puñeté con la mano, güey No usé mucho No fui así de salivazo Esa madre O sea, para coger, sí Pero así de que Echarle saliva a la mano Para puñeteármela Tampoco, güey O sea Sí, una vez Llegué a comprar un pinche lubricante Pon unas buenas puñetas, güey La neta ¿Para qué los voy a verbiar? Pero Pero no fui así de escupirle a la mano, güey O sea, imagínate que Ya se acabó de comer birria, güey O pinche O yo qué sé Caldo de res a la verga Y te escupes la mano No, mames, toalla coño No, merga No hagan esa mamada, güey Mejor la neta Vayan acá Comprense un lubricante O sea O sea No vale caro, güey Pinche lubricante, güey Veinte pesillos a la verga Y con eso te das una buena Pinche limada de verga Y al putazo, cabrón O sea En vez de andar valiendo a verga Ahí con la pinche saliva La vaselina ni la intenten, güey La pinche vaselina Les va a raspar la verga Ni con vaporú, güey Alguien No, güey No, por ahí me mandó un mensaje Que decía que se ponía Por una verga Para masturbársela Que porque Sentía fresco Y luego caliente Mi quieto puta Dara Pinche gente enferma, güey Este, verga, güey Hablata, güey Ustedes van a creer Que muchas de las cosas Que digo yo a veces Bueno, sí me las imagino Y las pienso Y todo el pedo, ¿no? Pero hay a veces Que hay gente Que le manda mensajes Y que salen con cada mamada Que, verga, güey Se me ocurre decir Verga, lo voy a decir Porque la neta Se la mamó bien sabroso Este Pero bueno, les digo Acerca de la puñeta de nuevo Yo nunca intenté Lo de la carne Ni mamás de ese tipo, güey Yo tenía un camarada, güey Y seguramente por aquí Va a salir un hijo De su puta madre Depravado, maníaco, sátiros Transexual No, güey ¿Por qué transexual? Bueno Va a salir un pinche Maníaco depravado, cabrón Yo tenía un camarada, güey Vean esta mamada, güey Yo tenía un camarada, cabrón Que le cabrón este Lo que hacía Era que Agarraba Unas pinches revistas, güey Y en la panocha Y en la boca Les hacía un agujero, güey Y se las cogía a la verga, güey Se las cogía a las revistas, güey Yo le decía Güey, no mames Qué cura tuya, güey Agarró una revista Y metérsela por el papel O sea Hagan de cuenta Que agarras una revista, ¿no? Y si la mona tiene la boca Como abierta Una porno O lo que sea Una pinche cachondo comedia O lo que sea esa verga, güey Le haces un agujero en la boca Y uno en la panocha, güey Y ya, güey Haces como que te latas Es lo más pendejo Y se ha tiroqueo Echado, güey La neta, güey Es su puta madre Digo, güey ¿Por qué la gente es esa mamada? Puta madre, güey Pinche venas, güey Se descontroló El hijo de su puta madre Ya, valió, verga Falla en el motor Verga, ¿cómo quedó el carro, cabrón? Verga, güey Pues si nomás fue un golpecito Ahí está, ahí está Ahí está Vamos, vamos, venas Vamos, venas Discúlpame, carnel Discúlpame, carnel Me estaba sacando Las bolas chinas del culo A las, verga Bolas chinas Hijo de tu puta, man No gogleen esa mamada No gogleen bolas chinas, güey No gogleen bolas chinas Me va a valer, verga, si lo goglean Bueno, les digo, este Tengo un camarada Les digo, tengo un camarada O si es un hombre Porque lo voy a quemar Ya, güey, tiene un vergo Que no lo veo, güey Ya tiene un puta madre Que no lo veo Antes vivía en la colonia Pero el güey ya se fue a vivir Quién sabe dónde, verga, se fue a vivir Pero ese güey sí agarraba la revista Les hacía un pinche agujero A la boca y al culo O a la panocha Dependiendo como estuviera La mona de frente Y este Y se las penetraba, güey No mames O sea, verga, güey Yo creo que fantasía Sentía como que se las estaba cogiendo O sea, no mames ¿Quién va a pensar? Ay, güey, no mames, güey Qué sativa está Eh, güey, prende pinche camión A la verga Que no, pinche GPS No sirve Ah, su puta madre Pinche GPS Ok Aquí a la izquierda Aquí hago una vuelta En un Ira, 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 ira Ir a pinche vendedor De Panwander ¿Qué? ¿Dónde dijiste que Alguien vende Panwander Cubo más condones, carnal? Cállate a la verga Ya, venas No mames No me tienes contento Con tus mamadas Ok, carnal Discúlpame Pero es que tuve El clímax Y pues, me descontrolé un poco Te entiendo, te entiendo Menas, yo he pasado por lo mismo Ay, verga Mames, pinche carros Antes no se ha encendido El hijo de su puta madre Con tanto choque Que le ha dado Verga, güey Pues, ¿cómo quedó el carro? Si tiene que prender, güey Bombeale, bombeale, bombeale Vean esa mamada Cómo propagó Ahí está, ya prendió Tenemos que alcanzar A llegar a esta mierda Porque luego me dicen ¡Kernel! No alcanzaste a parquear el carro No hiciste la entrega ¡Oh, qué verga, pues! Chingada Esta madre fue especial Este otro Porque toqué tres temas El primero, no sé, cabrón Este Estuvo rapidón, creo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Toqué los tres temas La primera vez que Que me enteré Que iba a ser papá Que en realidad No fue algo asombroso Porque pues, les digo Ya era, fue algo planeado Yo ya lo sabía Ya lo esperaba El peo de la primera novia Les digo Esa vieja Cómo me gustó, cabrón Y les voy a platicar Qué fue lo que pasó después Porque luego mucha gente Va a decir ¡Kernel! ¿Y qué pasó después? Bueno, déjenme decirles, cabrón Que esa vieja me la encontré Después mucho tiempo No, mentira Mentira, mentira Yo me encontré a su carnala, güey Me la encontré En un funeral Van a decir ¡Verga, Kernel! Sí, güey, me la encontré En un funeral Un familiar de ella Y ahí fue donde ella me habló Me dijo Oye, ¿tú eres tal, tal? Sí, le digo Ah, pues yo soy tal, tal, tal La chingada Soy la hermana de tal, tal, tal La chingada Ah, órale, neta, Simón ¿Y qué onda? ¿Cómo está aquella morra? No, pues ahí anda No sé qué pedo Y la chingada Y ya, así quedó Y ya después Yo busqué a la hermana La busqué en el Facebook La agregué Y ya me dijo Ya, o sea, es que yo tengo Ahí está mi hermana También tiene Facebook Si la quieres agregar Y su puta madre Y la agregué Y sí, o sea, platicamos Y la chingada Este Ya creo que está casada No tiene hijos Pero está casada Pero siempre me gustó Ya ahorita la veo Y está igual Igualita, güey Igualita, güey Igual chaparrita Igual, güey Obviamente mejor cuerpo Y la chingada Pero Puta, güey A veces como les digo Yo siempre les voy a dar un consejo, cabrón Les voy a dar un consejo Si tú tienes Divídelo esto Tienes un 100%, güey Un 99% Un 90 Si no le dices Si no le hablas a la vieja Que te gusta No te le declaras O no le dices que le gustas O le haces sentir O le haces saber Que a ti te gusta, cabrón Tienes Un 99% Un 99%, güey De que la ruca no sepa Ni quién puta madre eres, güey Ni quién puta madre eres, güey Y nunca te va a pelar Ni su puta madre Pero Ese 1%, güey Vale más que el 99% Si le llegas a decir Que te gusta O le haces saber Que te llama la atención, güey Vale más el 1% Que todo el puto 99% Así que tú decides Si en realidad Quieres ser visible Quieres que te reconozca Que te conozca Que a lo mejor Pueden llegar a tener una relación O que simplemente Te quedes valiendo, güey Y decir Chingue su madre Prefiero a la verga Tienes 1% Que te diga que sí Tienes un 99% Que no Pero ese 1% Vale más que el 99% Así que bueno Espero que les haya gustado Este episodio de Eurotruck Simulator 2 Con el pinche y venas Que ya bajó de bimbo A wonder, güey No mames No lo puedo creer Y bueno Dejen su tema Para el próximo episodio Díganme si les interesa Que toque varios temas Así como los toqué aquí O si me enfoco En tocar un tema Para que sea más chingón O más largo O no sé cabrón En cada episodio de Eurotruck Pero bueno Así que no se les olvide De dejar su tema Y bueno Que más deditos tengan Es el tema que voy a tocar Así que pues bueno Ya saben Si les gustó Denle me gusta Agréganle a favoritos Suscríbete al canal Y pues nos estamos viendo Rayo